Música Saludos people, salen con este domingo Domingazo en Tuzona Gamer Gamer, Gamer, en Tuzona Gamer, así que vamos a ver ¿Qué pedo con este juego? Estamos jugando Happy Land Adventure Que buena rolita chingona A ver, déjenme, me bajo una madre porque No escucho nada Nos estamos jugando a este gran juego de la computer Uno de los juegos de mi niñez, un juego plataformero Tienes que controlar a este perrito Perrito, si es perrito, ¿no? ¿Sabes qué chingado sea? Y tienes que agarrar unos monstruitos Esos que acabo de agarrar, aquí tengo, agarro un corazón Es para aguantar un golpe más Los monstruitos que están por aquí Aquí hay otro monstruito Es que llevarlo a la zona segura para ir desbloqueando la puerta Y así avanzar al siguiente nivel Aquí agarramos al monstruito escondido Uno de los más difíciles de encontrar Ah, qué la verga Ay, güey Dice que no me iba a pegar Me iban a sacar a colitos Van a decir, ¿por qué no nos brincas en la cabeza como un copa troopa? Pues no, esto no les pasa nada a los caracolitos No es Mario, señores No es Mario Agarramos la fruta loca y nos llevamos a todos los monstruitos Vamos a la zona segura Buenas tardes, señor Bigotes Buena, buena musiquita tiene este juego Jugabilidad muy buena O sea, nomás es de usar Que son las flechas Y un botón para brincar Y el otro botón que es para platicar con los señores Bigotones, pero noe Ya cuando entra a todos los monstruos Entonces Todos los enemigos se convierten en moneda Y los puedes agarrar Si agarras todas las monedas Voy a sentarse a la Bonus room Ya vamos a agarrar todas Tenemos ya Bonus room Vamos a ver Bonus room Vamos a agarrar todo Vamos a ver El corazón que está acá Ya me faltó nomás Este carro que va haciendo un desmadre Happy Land 1 Ya usé el segundo nivel Aquí está una rata La agarramos también Agarramos a Bob Marley Que anda acá abajo Señor Bigotes Buenas tardes Y agarramos todos los diamantes Creo que las frutas Son las que te van sumando Ahí en medio No vamos a jugar ¿Cuántas? 10 GB para que tenga una vida Pero bueno Aquí abajo hay otro pendejo No me acordé Este juego Lo jugaba yo En aquellos años Que 99, 2000, 2001 En mi Windows 98 Verga Ya después sube mi No creo si descompuso Ahí cayó un virus A la 98 Y tuve que Ponerle No, no, yo no Verdad No creo que no le puso El Windows 2000 Aquí por acá Windows 2000 Y ahí donde jugaba Happy Land Tenía otros juegos Otro como de un cholito Que tenías que brincando Unas plataformas Que dependía de que nivel Llegabas Si es el récord Eran juegos sencillos No eran Grandes juegos O sea que Puchas Jugabas con unas gráficas Sorprendentes Pues no Desde un tiempo En la computadora No había juegos Tan sorprendentes Estaba este Estaba Estaba Happy Land Que yo jugaba Estaba En otro juego Unas naves Que además eran Como tres niveles Tienes que comprarle El juego Para poder Avanzar otros niveles Creo O no Pero si era Tienes que avanzar Comprar el juego Avanzar más niveles O era De que yo lo jugaba En fácil Y en fácil No me daban más niveles La verdad No me acuerdo Hace mucho ya De eso Y ver Que gran juego Si era como En el 2000 Eso menos A la verga Me caí Puto perro Porque recuerdo En ese tiempo No tenía toda la Game Que así que Me la pasaba Jugando esto Y la 74 Pues ya que no tenía Juegos Se había pasado Todos los juegos Que tenía Así que A la verga Pues no Y aparte Mis palancas Estaban todas chingadas Las del 64 Que me ponía a jugar Aquí en la computadora A que la verga Puto perro Por qué no brincas Bien loco Andas bien Zumbado Qué pedo Así Tranquilos Tranquilos Ay me voy a caer Esta vez Me pasé Pergi Hay que brincar Bien Perrito El antelación Bien fácil Llega bien rápido Al pinche nivel 1000 ¿Qué es la verga Wey? ¿Por qué no Brinca bien el perro? Se me acaba el tiempo No alcanzé A agarrar Otro monstruito Ya puedo irme A la Ya puedo acabar el nivel Pero quiero agarrar El bonus también Ah que la verga Wey Un cheat Intento 1000 Así no lo logro Este amo Y ya Mejor ¿Cómo que? ¿Cómo que acá? Ahí está Wow Ahora sí ya Ahora vamos a El monstruito Ese está bien feo El Happy Land Que tiene Dos Tres modos De juego No Este es normal El Happy Land Adventures El original El otro es la edición De Edición navideña De Happy Land Ah Pinche monstruillo Vámonos pa'cá arriba Edición navideña Y también está la opción De Crear tu propio Mapa Poner los monstruitos En diferentes partes De acá Las Las Diferentes Zonas seguras Y así Varias cosillas Que tiene Aunque tú puedes Customizar Acá tu mapa Perronamente O sea Son tres modos De juego Esos Perrones Contamos De más monstruos Los enemigos Son tan Para el super bonus Aquí hay uno Aquí hay otro Y el changuito Que está ahí abajo Y ya está Me quedan 82 segundos Se me acaba el tiempo Bonus room Activada Señor bigotes Nos vemos Hija Espera que nos tardaba Un chingo Ahí Bonus room Voy por acá Ahí Me fue la más chapa Ah Me caí bien rápido Ah Me no agarre nada Me agarre casi nada Apilan dos Ya Empezó A subir La dificultad Aquí Señor nariz Buenos días No agarramos más tiempo Quitas mania Ay wey Pinche Quitas mania Pues les contaba No de aquellos años No tenía computadora Es difícil tener computadora En aquellos tiempos No mucha gente Tenía computadora Y menos con internet Yo pues si tenía Tenía mi computadora Mi Windows 98 Decía Con el internet Acá Todo chafa Pero pues En esos tiempos Era lo máximo Te iba a sacar Al mítico Al sorprendente Al siempre vivo Latinchat Al que todos Se iban para allá No Latinchat Y al latinchat Y al contorrear viejas No Y al contorrear viejas O cagar el palo Y a la A la raza A los güeyes Que andaban ahí Madre puta Ya te preguntan las viejas Ay cuántos años Tienes Y la chingada Y tú Tú acá Bien Bien pinche macho Tengo Tengo 20 años Tengo 18 años Te creías Bien Bien pinche Bien pito grande No Ay wey Y ahora es un pinche mocoso Caga Y hay que andar De ahí Cagando de palo Y pinche 11 años Ey te pedo wey En esos tiempos En el latinchat Era lo chingón Y te metías acá A los A las salas De Chicos y chicas Sertientes Y ahí te metías Y todo Cagado tú Cagando de palo Yo tengo un pito Yo tengo un pito Te decías Chimococillo Era lo chingón Y ya después Empezaba a agregar Todos al messenger Cuando el messenger Empezó acá En su boom Ah que la verga Por qué no brincas Pinche perrito Empezó con su mero boom El messenger Y agregaba a todo Yo tenía puros weyes De latinchat Ni de salas Nunca Pero Ahí los tenía Y después se me perdió Este messenger Porque no los usaba Se me fueron todos Mis super contactos Chicas de rientes Se me acuerdan Acá también quedaron Arriba No Aquí por aquí Por aquí Ciudad Acá no todas las palmeras Aquí están Aquí la verdad Cómo me pegó Ese wey Por dios Era lo chingón De aquellos tiempos Jugar Estos jueguillos No Siempre tenías Y ahí eran Buscaminas También el otro juego Los buenos El solitario El otro de El otro que era De ¿Cómo se llama Estos? Se me fue El pinche Nombre de ese juego Me falta un monstruo Me falta el de los ojitos No creo Donde chingados está Creo que está Por acá pegado Ay wey Por aquí Creo que por aquí Fincados por aquí Creo Por aquí Escondido Estaba No 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 está aquí Está por una partida Por aquí Algo sí Algo sí Por aquí está Ah Me maté Me maté Pinche imbécil También tenía El juego de BoxBunny Perdido en el tiempo También no juegas A la vida Pinche monillo Que gana Y bueno Les preguntaré Es que jugaban En su computadora Antigua Si tuvieran Computadora Antigua O Aquellos años 2000 2001 ¿Qué jugaban Ustedes? Yo jugaba A estos Happy Lannies Jueguillos Cagengues Pero ahí me divertían Chingo Metía el pool En un pool Online Y Esos juegos Empeñaban a jugar Con toda la gente Pero ustedes ¿Qué jugaban? ¿Tenían computador En esos tiempos En el 2000 2001? Ahí pónganse En los comentarios Y pues el renegado Los deja con este gameplay De Happy Lannies Esta rolita Uh Algo bien Para ponerse bien loco Pero pues bueno Nos vemos el próximo domingo Suscríbanse al canal Tuzuna Gamer Párense por mi canal Por el canal de mis compañeros Y nos vemos en otro gameplay Saludos Chau chau Tuzuna Gamer Temperament ¡Gracias!